Pues este año hemos apostado sobre todo por ampliar, es decir, en lugar de hacer paralelas como otros años, hemos querido traer mucha gente y mucha diversificación, hemos apostado por traer un panel de ponentes de primera fila, como ha podido ser Hawkers, por la mañana una mesa redonda con lo más novedoso del sector de la moda en estos tiempos, y obviamente ahora un cartel como el de Cabify por la tarde y José del Barrio, antiguo alumno nuestro de la Universidad Jalúl III, una persona graduada en esta universidad. Hemos conservado la experiencia a la vez que hemos incorporado Sabia Nueva. Y esto quizás nos ha dado posibilidad de preparar este evento con este cartel de ponentes de primera, y el éxito que estamos teniendo, al menos en el día de hoy, lo que se ha demostrado en la parte de la mañana, y a la vez como terminamos la jornada, es que ha sido muy bien recibido. Por una vez hemos llenado un auditorio como el del Auditorio Palmira Plath, el cual agradecemos además a la Fundación de la Universidad Jalúl III de Madrid, que nos ha cedido el espacio, y digamos que hemos pasado de un espacio de 80 a 90 personas a 200 casi, y hemos tenido que sacar sillas para poder rellenarlo, claro. Y la verdad es que da mucho gusto, ¿no? Ve cómo las personas, estudiantes jóvenes, tienen ese ánimo de hacer las cosas. Claro, obviamente, desde el Máster de Iniciativa Emprendedora y Cación de Empresas, e incluso del Instituto de Iniciativa Empresarial y Empresa Familiar, se busca precisamente el apoyo de este tipo de eventos, y todo evento y actividad que esté relacionada con el fomento del emprendimiento, porque consideramos que hay personas muy valiosas que pueden hacer grandes cosas, pues como las que estamos viendo, ¿no? Personas como un ejemplo tan fácil como el de José del Barrio, ¿no? Antiguo grado de la Universidad Jalúl III y que puede hacer empresas de éxito, venderlas y seguir haciendo cosas con éxito. Entonces, sí creo que es la tendencia a la que estamos abocados a ir, y desde luego es muy bienvenida, ¿no? Es decir, qué mejor que estás buscando un trabajo y que otros te manden a este nuevo estilo de vida en el que uno pone sus ideas en común, las comparten con otros, y con la fuerza y el apoyo de uno y otro se generan cosas estupendas, la verdad. Así que se hace todo con mucha más alegría y satisfacción y creo que es muy bienvenido, la verdad.